bienvenidos a nuestro canal si deseas mantenerte informado de las casas en venta en california te invitamos a que te suscribas en esta ocasión les traemos una bonita casa en calistoga la propiedad tiene dos habitaciones dos baños mil 440 pies cuadrados construida en 1973 viva la buena vida en esta casa llave en mano y renovada ubicada en la muy solicitada comunidad para mayores de 55 años de rancho de calistoga esta atractiva comunidad ofrece un nuevo centro comunitario con cocina sala de eventos biblioteca sala de juegos piscina brasero y gimnasio hay un lote de almacenamiento opcional para vehículos recreativos generadores de respaldo para alimentar todo el parque si es necesario y un pintoresco sendero para bicicletas que conduce al centro de la ciudad esta adorable casa se siente como si estuvieras entrando en las páginas de una revista ha sido totalmente actualizado con pintura personalizada nuevas alfombras y acolchados lujosas ventanas mejoradas de doble panel y persianas romanas un nuevo calentador de agua nueva lavadora secadora y hermosos accesorios decorados en todas partes la cómoda sala de estar incluye una chimenea eléctrica decorativa y un centro de bebidas integrado con fregadero hay dos dormitorios amplios con muchos armarios y espacio de almacenamiento y dos baños uno con combinación de bañera y ducha y otro con cabina de ducha el solario interminado ofrece aún más espacio habitable en el exterior la cochera extra ancha y ampliada ofrece estacionamiento cubierto para dos autos y los dos cobertizos de almacenamiento y el banco de trabajo están incluidos tipo de propiedad móvil el precio de venta es de 195 mil dólares monto del arrendamiento del terreno 768 dólares mensuales para más información al 707 987 1105 vea al final del vídeo un mapa de la ubicación de la propiedad 3 ¡Gracias por ver el video! Muchas gracias por seguirnos.